Ahora le toca el turno a Ishiko, igual otro personaje de Ryonaka Punch, hicimos estos, esa es una hoja de reuso totalmente, vamos a ocuparla. A ver, vamos a hacer a este personaje que es muy infantil, nada más un lado, su versión normal, exactamente porque no causa ningún tipo de otro sentimiento más que alegría, diversión y elocuencia, de ahí en fuera no, entonces lo vamos a tomar como un personaje importante pero no al modo de llegar al punto cero, así es, simpaticona, simpaticona este personaje, primero el cabello, ese es el chongo que tiene, cabello viene y baja por acá, ajá, ahí se despliegan sus dos flecos, va bajando, igual, tiene otro flequito, más corto, y desde aquí avanza, desde aquí avanza el fleco, va bajando, este agarra desde por aquí, así es, y baja casi llegando hasta esta parte, ahí, igual aquí se une, va bajando, va bajando, un poquito más abierto, y ya está, Sus ojos, que serían así, bordeados. Igual por acá. Ligeramente aquí se une. Ahí queda. Por acá. 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 Así es. Acá. 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 Su blusilla Así es, así es Dale Aquí otro botón Un botón más acá Espero que sea un poco más larga Pero la voy a cortar Para que se pueda disfrutar más El relieve del dibujo Esta simpática Chica, el oligi Le medimos Como cubra aquí acaba ¿Vieron? La dimensión es de aquí a acá Como por acá Termina Entonces aquí unimos El grosor ¿Qué tal amigos? Vean Como va quedando el personaje Seguimos Para ver La boquita de chico Da su boquita Su sombrita En sus pestañitas Aquí nada más faltarían los ojos Remarcamos Y listo Ah bueno De una vez Hagamos esto Muy bien Esto es oscuro Una sola dirección Bien Ahora si ya los ojos Sería el último Redondeados Redondeados Vean Redondeados Igual acá Vean Como va quedando hoy chico Separamos Separamos Esta parte Ahora le vamos a hacer Una borradita Ligerita Para que se pueda ver El destello bien Vean el iris Otro pequeño destellito Otro pequeño destellito Brillo En forma de arco Oscuro Oscuro Y aquí son ligeros pliegues Más enfatizados Más enfatizados Más enfatizados Los bordes Ligerito Ligerito Que tal Que tal mis amigos Miren ahí chico Wow Así como les vengo diciendo Ligeros Ligeros Bordes aquí Bordes aquí Un poco de rubor Ahí claro Ahora ya nada más Remarquemos Y terminamos el dibujo A lápiz El bosquejo Bueno esto puede ser un Bosquejo Porque ya el bosquejo Sería nada más rayones Ajá Buscando como La referencia al dibujo Pero no va a ser tan claro Este La forma Del personaje Simplemente nos vamos a dar Una idea con el bosquejo Cómo quedaría los brazos Cómo quedaría la trama Y hasta que Lo hagamos bien A conciencia Como lo hacen En muchos lugares A ver aquí Aquí no se nos olvide Tomarles las fotos Aquí se lo puedo remarcar Bien porque No voy a hacer otra cosa Con este dibujo Solamente lo vamos a remarcar Y termina No nos vamos a meter Con las lolis Sobre todo las lolis Simpaticonas como estas ArLRs Y termina Vos Y termina No tienen manos porque tienen alas Ah, también hay que hacer sus lados vampirescos, ¿cierto? Eso es más sencillo Eso es todo ¿Eh? Sombra Bueno, ya los de menos Los flequillos Listo Por de ellos Tarán Comenten, compartan y denle muchos, muchos leaks Muchos leaks Y chico de mora Mayona chapa Mayopan Otro gran personaje Bien, a remarcar Remarquemos, amigos Con el grueso Por afuera Que quede como un sticker Este ya bien puede quedar como un sticker Porque cuando lo capture la máquina o el programa que tengamos Automáticamente cuando queramos pasarlo en PNG O en vector Se va a hacer rapidísimo Y así puedes inventar Y así puedes inventar Tus stickers de tus personajes favoritos Andas Y así es más sencillo Y así es más sencillo No 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 Miren, así en corto Ahora con los más delgados Miren 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 XOOM Aquí le puede pasar un poquito más pequeño Ándale, como que lo hice grande ahí Y así vas Preparando cosas que a lo mejor Sentís es que se te fue Y listo Ya, nada más haría el rostro A ver, a ver Ligeritos No mucho Ahora ¿Una? Dice el cráneo, ¿no? Algo así Qué raro Otra vez ¿Escucharon ese ruido? Ah, creo que son pájaros Parece No es donde tiene que ir No es donde tiene que ir Lo oscuro La cosa va siendo ruau Qué raro La iris Las partes donde van a ir así Como que unas franjitas Nada más ligeritas Ligeritas, ligeritas Ajá Un poquito más de tono Listo Ya quedó Y chico Ahí queda el personaje Por Dios Tarán Bien, bien, bien Así queda este gran personaje Mis amigos ¿Qué les pareció? Grande Guau Hoja de reuso Y vean Qué gran dibujo Comenten Compartan Y denle muchos Diques Ahora sí Si quieren Pueden borrar Alguno De lo de lápiz Algunas franjas De lápiz Para que quede un poco Más perfecto Y limpio Eso se lo dejo A consideración De ustedes Como les digo Pueden dejar así Para si es su primer intento Tiene una referencia De cómo fueron avanzando Poco a poco Ahí está Aquí para la bonito Tarán Y chico